...debemos agradecer a nuestros padres, ellos son nuestro sueño de soporte, nuestras guías, estrellas... ...fácil, al fondo del mar, y eso facilita mucho el conocimiento, pero con Tijuana vamos afirmar ese convenio, porque ellos y nosotros, porque no todos los jóvenes pueden, uno, estudiar, no todos los jóvenes pueden ser una escuela privada, no todos los jóvenes pueden terminar la escuela. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.